What's up everybody, Dios me lo bendiga a todos y bienvenido a Gospel Music Plus y hoy vamos a estar hablando sobre Sietes y Nueves, que dicen ahí mismo Ok hermanos, esta es una nueva serie de Teoría de Música específicamente avanzado, un poquito más avanzado estamos cogiendo los principios de lo que aprendimos en Teoría de Música Básico y lo vamos a aplicar ahora en esta serie hoy vamos a estar hablando sobre Sietes y Nueves vamos a ir a la pantalla para que podamos entender Ok hermanos, tenemos aquí el software preparado y vamos a comenzar para entender Sietes y Nueves tenemos que regresar y a entender o recordar mejor dicho, que una nota, un acorde puede tener mínimos mínimo dos notas, si comenzamos ahora con el C estamos aquí en la parte de abajo del teclado, C lo mínimo que tu necesitas para hacer un acorde son dos notas vamos a suponer, tenemos C mayor, C mayor, vamos a subir por arriba C mayor, tenemos este acorde C mayor, si vamos a suponer cada nota que tenemos aquí vamos a suponer, vamos a poner un número para identificar cada nota en un acorde vamos a poner C es 1 y el D es Do E es 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ok y entiende el concepto, right ahora, con ese concepto vamos a coger C mayor pero vamos a soltar los dos dedos aquí y solamente tocar C tocamos el próximo nota en el, en el, en el, en el, en el acorde que viene siendo D podemos ver que dice mayor segundo si subimos otra más mayor tercero subimos una más perfecto 4 si subimos una más vamos a ver perfecto 5 entonces subimos una más vamos a ver mayor 6 mayor 7 ve, y sigue el ritmo entonces ya llegamos a lo active so, entendiendo esto si nosotros tocamos C mayor, right podemos tirar la séptima, número 7 seventh podemos tirar la 7 en el acorde y tenemos un C mayor 7 entiende simple y podemos hacer esto en cualquier nota si tocamos en F es lo mismo F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so, si tocamos C mayor tiramos la 7 que es esta lo juntamos tenemos F mayor 7 igual para el G 7 7 ahora con ese mismo concepto ahora vamos a usar ir a la próxima vamos a ir a regresando de nuevo a C con el 7 si seguimos más 7 8, 9 tenemos C mayor 9 right ahora dice 7 porque estamos tocando la 7 pero a la misma vez estamos también tocando el 9 ahora con este mismo concepto si queremos tocar no el 7 sino solamente exclusivamente el 9 quitamos el 7 esto lo quitamos y ahora estamos tocando el 9 ahora esto es C mayor 9 entonces tenemos las inversiones ok ahora normalmente normalmente uno puede decir ok vamos a tocar la primera inversión ok eso viene siendo esto right entonces esto es C9 sobre E y la razón por esto es porque estamos tocando la razón es porque si mínimo necesitamos dos o más notas para hacer un acorde sabiendo que esto es el 9 en debería tocar el 9 aquí arriba podemos tocar este D que está aquí este D lo podemos tocarlo aquí abajo porque es el mismo D lo único que es un octavo para abajo entonces lo tocamos pero en debería subirlo aquí lo bajamos aquí abajo y aquí tú tienes el C9 añadiendo el 9 por eso dice add 9 porque tú estás añadiendo el número 9 de la nota 9 ahora hay dos formas para tocarlo tenemos este esto sería really la primera inversión entonces tenemos la segunda inversión que es aquí mismo C9 C9 ahora dice G porque estamos tocando ya estamos tocando C9 ya pero sin el G ¿entiende? porque estas tres notas es C C con el 9 C con el 9 entonces tú puedes tocar C mayor y añadir el 9 pero viene siendo C añadiendo el 9 y cuando lo tocamos así mismo estamos todavía tocando el C pero estamos poniendo el 9 aquí mismo ya no es un mayor segundo ni un mayor tercero sino poniendo esto es la 9 en la nota ok so tenemos 7 y tenemos 9 ¿cómo podemos usar esto? escuchando escuchando mirando esto podemos tocar la canción que estamos ensayando ya por tiempo ya cumpleaños feliz podemos tocar usando los 9 para usar esa canción y va a complementar hormonómico es going to harmonize va a harmonizar el sonido para que suene más lindo más dulce so vamos a tocarlo cumpleaños feliz ve esta primera emisión cumpleaños feliz mano derecha cumpleaños que abres cumpleaños feliz ahora ve como yo tire el 7 ahí el 7 acenta la música hormónicamente acenta la música tirando 7 pero hay que entender la 7 es una un acorde delicado no se puede usarlo donde sea porque si tocamos toda la canción con 7 si debería ser 9 va a sonar no va a sonar correctamente no va a sonar correcto escucha cumpleaños 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 ve como suena no es exactamente correcto ni tampoco en el malo pero realísticamente nadie va a tocar a sí mismo cumpleaños feliz cumpleaños pero es el 7 este 7 queremos usarlo en el momento correcto normalmente en el momento correcto si no es comenzando o si no terminando la canción ok pero usando los 9 los 9 tú lo puedes utilizar siempre siempre va a sonar bien porque es un complemento estamos añadiendo la 9 siempre va a sonar siempre va a sonar dulce y a la misma vez tocando con el 9 llene llene la música y si bajamos también el teclado hay más poder con esas notas y si te estás fijando con la mano izquierda de verdad lo que está pasando es la mano derecha que está tocando la 9 en esencia tu mano izquierda solamente puede estar liberarse y solamente tocar una sola nota como estaba viendo cumpleaños estoy usando un solo dedo para la mano izquierda es la mano derecha que estoy añadiendo la 9 con mi index finger con el dedo de index top podemos ver con la mano derecha verdaderamente la mano derecha que verdaderamente estás moviendo mucho especialmente cuando uno va a llegar para estar haciendo solo normalmente tú vas a hacer eso solo con la mano derecha no la izquierda tanto aunque si se puede hacerlo con la izquierda pero cuando uno estás haciendo tocando quizá walking bass el bajo caminando que es un un estilo de tocar en jazz pero verdaderamente con la mano derecha tu mano derecha es verdaderamente que estás haciendo la mayoría del trabajo tú puedes escapar tocando un perfecto 5 en tu mano izquierda el F el C con el G tú tienes un perfecto 5 y tú puedes tocar añadiendo 9 aquí en la mano derecha con tocando el perfecto 5 aquí en la izquierda complementa siempre complemento aquí lo mismo estamos tocando F ahora F añadiendo 9 junto con F y el perfecto 5 el perfecto 5 tú no lo vas a ver porque el software no te va a mostrar de toda la misma pero vemos en la mano izquierda estamos tocando F perfecto 5 y a la derecha a la derecha el F añadiendo el 9 ok y recuerda tenemos las inversiones tú tienes primera inversión entonces tú tienes el segundo inversión ok recuerda es uno lo está diciendo aquí que es con un G por debajo a la izquierda porque estamos ya tocando el C9 aquí mismo pero para llenar el acorde queremos usar el dedo grande para llenarlo porque si no falta se siente como se falte algo si yo lo toco aquí mismo abajo con solamente esas tres notas está lleno pero como falta algo pero si lo tocamos así está más lleno está más lleno así que podemos usar el segundo inversión para llenar el acorde para que podamos escuchar la guitar más completo y recuerda no hay que ni tocarlo el perfecto 5 la quinta tú no tienes que tocar la quinta necesariamente tú puedes escapar simplemente tocando solamente esa sola nota en la ruta con el acorde en tu mano derecha trata de practicar haciendo esto entonces regresando tú puedes tirar unas 7 para terminar la canción ok es un truco trata de ensayar sigue ensayando para que puedas entender y también tirando un 7 con un 9 que estoy haciendo aquí mismo tengo el el 9 aquí y con mi dedo más chiquito mi mano derecha puedo tirar el 7 ahí mismo y todavía complementa más todavía más que el 7 acenta el 7 el 9 siempre acenta el 7 así que sigue ensayando eso para que se pone más y más proficiente más proficiente ok hermano espero que aprendiste algo nuevo si te gustó el video por favor pon un like comenta y suscríbete y choca el timbre para recibir notificaciones cuando yo pone nuevos videos hasta el próximo que Dios me lo bendiga y suscríbete Gracias por ver el video.